Hola, muy buenos días. Hoy es 20 de abril de 2010. Estamos en Reynosa, en Notaria, con nuestros amigos Juan Manuel y Margarita. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Fenomenal. Pues hoy es un día grande porque escrituramos una propiedad preciosa que ellos tienen en los Corrales de Huenda, ¿verdad? ¿Qué os gustaría destacar si hay algo que consideráis en la relación que hemos tenido a nivel profesional con IMOIA desde que nos conocimos, con William, precisamente? Sobre todo la latidez. Sí, creo que hemos batido el récord. Sí, es verdad. Nosotros, es cierto, el contrato, la autorización de venta en exclusiva la firmamos el día 16 de marzo y la venta la firmamos el día 20, cuatro días. Sí, cuatro días. Hemos vendido el piso en cuatro días. Aunque bueno, se podía haber firmado un poquito antes, lo que pasa que, bueno, a veces la gente de decidirse se toma su tiempo, ¿verdad? Sí. En muchas ocasiones, cuando hay una venta rápida, que es importante con el mercado a la baja, se puede pensar que se malvende el piso o que se vende por un precio muy inferior al que uno tenía previsto. ¿Qué podemos decir del precio de la vivienda en cuanto a lo que habíamos acordado y el precio que ha sido de venta después? Bueno, yo creo que ha sido un precio justo para ambas partes. Para los tiempos que corren, yo pienso que sí. ¿Estáis satisfechos? Tanto para nosotros como para el comprador. Estupendo. Incluso podríamos decir que hemos obtenido algo más de lo que teníamos previsto. Sí. Un poquito. Un poquito, un poquito. Sí, pero... Si tuvierais que vender otra vivienda en el futuro o recomendar a alguien, ¿confiaríais en Imoyer? ¿Recomendaríais Imoyer para aquellas personas que quieran vender su casa de suelta? Sí. Ya he recomendado, compañero de trabajo. Estupendo. Muchas gracias. Pues nada, sin más. Margarita, un placer. Y bueno. Juan Manuel, enhorabuena. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.